Papi Cuno, entonces, primero te inyectaron los labios para hacerte los más gruesos. Sí, porque no teníamos boca. Más tromponcito. Es que yo soy lampiño y sin carne. Entonces no tenía ni labio ni ceja. Entonces me hice el microblading y ya que labio y todo eso. A ver, espérate. ¿No tenías cejas? No, yo soy lampiño. Lampiño completamente. Entonces yo parecía... ¿Qué es microblading esa cosa? Microblading es como un microtatuaje de ceja. Ajá. Como para que te hagan la formita, pues. Pero mi ceja es falsa. ¿Vale? Ok. Entonces pues ya me la hice. Y en eso me presentan al Dr. Romeo. ¿Y luego los labios? Con Karen. ¿Era te los inyectó? Sí. Sí, porque él decía que quería ser como Kylie Jenner. ¿Y qué te inyectó? Pues ha sido... No, no sé. Sí, ha sido hidratación y el masajito y todo súper bien. Ok. Sí, sí. Pero pues yo confío mucho en ella porque he visto su trabajo. Y aparte, por ejemplo, muchos doctores, tú les llegas y dices, ay, quiero esto y esto y esto y esto y te lo inyectan. Y ella, no. Ella me decía, a ver, cálmate. O sea, tú ocupas nada más el contorno. Estás bien. Vamos haciéndolo como poco a poco. O sea, no ocupas ya meterte toda la jeringa. Y yo, ah, bueno, tú sabrás. Y ya en eso me presenta con el doctor Romeo Castillo y él me... ¿Qué cirujano plástico es? El cirujano plástico y ya es el que me dice que qué me gustaría cambiar yo en mi cuerpo. Porque yo siempre decía, ay, que los masajitos y que la nueva tecnología y todo. Yo decía, no, ya. O sea, métanme cuchillo. Y en eso... De una vez de... De una vez de... Aparte, como ya estaba acá, decía, o sea, ya de una vez. O sea, ya para qué. Y lo tengo que hacer ahorita porque sé que me quiero pegar a futuro. Entonces, mejor de una vez. Sí, no, yo sé. Te quieres comer al mundo. A los 20 años, todo el mundo se quiere comer el mundo a mordidas, ¿no? Yo lo entiendo. Y yo comía demasiado, entonces ya me hacía falta o irme al gym o dieta o de una vez eso. O sea, estabas muy gordillo. Sí, a mí sí me pegó la pandemia. ¿Cuánto pesabas? Ah, no me acuerdo, pero o sea, estaba como lonjito. Como fofito. Sí, sí, estaba así como panzoncito porque aparte... O sea, es que a mí me valía porque me gustaba la crop top y todo y con la llanta de fuera y así. ¿La qué? Las crop tops. Las blusas como cortas que van arriba del ombligo. Entonces, usaba el ombligo y luego el pantalón abajo de la cintura. Como Germán de vecinos. Exacto. Literal, así como con todo el cuero. Saludos a mi querido lado España con mucho cariño. Así pues. Entonces, pues dije ya, o sea, lo voy a hacer. La verdad, me dio mucha confianza porque como te digo, o sea, mi manager siempre, siempre, siempre me ha apoyado y también pues me dice a que sí, a que no, no. Porque pues él sabía que literal, él era mi mamá y mi papá aquí en México. Yo venía solo. Entonces, él me dijo, yo te apoyo. Él fue quien me cuidó y todo. Entonces, pues ya, o sea, me operé. Y en eso pues todavía no me despidía mi familia. O sea, todo un mes de apenas yo haberme ido de Monterrey y me tenía que quedar yo aquí en Ciudad de México porque pues aquí eran todos los postoperatorios y la operación y que la sonda y todo eso. ¿Qué te hiciste? Yo me hice lipotransferencia. Oye, me fue un gallo. Lipotransferencia. Lipotransferencia. Voy a decir mientras él toma agua. Lo que entiendo de la lipotransferencia es que te sacan la grasa y te la inyectan en las popas. ¿Es correcto eso? Sí. O sea, me saqué la grasita y me la pusieron en pompa y en pechito también. Ajá. Para andar como también proporcionado. Oye, ¿y cuántos litros o cuántos? No me acuerdo cuánto fue, pero sí me sacaron, o sea, bastantito. Porque también, o sea, no nada más fue en el abdomen, sino fue en el abdomen, la espalda y en el brazo. Y también aproveché para hacer una bichectomía. O sea, porque además cuando subimos de peso, subimos integral, o sea, no nada más sube la espalda, sube esta parte de aquí, a los hombres se nos hacen boobies. Sí. O sea, todo. Pero tú ya tienes más. Ya tengo ya, pero ya son pectorales, ya no son boobies. Oye, y la bichetomía, que es quitar, bueno, tú explícale a la gente. Sí, pues la bichectomía es cuando te quitas una bolsita de grasa que tenemos en los cachetes para que obviamente, pues, se te marque más el pómulo. Ajá. Entonces, pues, sí, yo quería transformarme. Oh, y quedaste marcado con la lipos... Es que no me quise hacer la marcación. O sea, yo lo único que quería era estar flaquito, pues, porque nunca me ha llamado la atención, la verdad, como que estar así definido ni nada. Pero yo quería estar bien, o sea, quería que los vestidos me quedaran bonitos, que se me hubiera bonita figura y todo. Entonces, pues, por eso fue la lipotransferencia y yo le decía, porque lo que me decía, ay, te marco y no, y yo le decía, no, no te preocupes. O sea, lo que era así me dijo, va, lo que tú digas. Entonces, pues, sí, o sea, me operé todo y todo salió bien. O sea, tú sugieres si recomiendas esa lipotransferencia para la gente. O sea, siento que algo que a mí me hubiera gustado es que hubiera sido como a una edad donde yo fuera más maduro. Porque, obviamente, pues, a mis 20 años, pues, sí, o sea, mucha gente, de hecho, eso fue lo que comentaba, ¿no? O sea, que con ejercicio y dieta pude haberlo hecho. Entonces... Sí, pero eso es esfuerzo y tiempo. Sí, 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 o sea, siento que depende de la persona, ¿no? O sea, porque también el ejercicio es para aquellas personas que tengan la disciplina. Yo hoy en día ya agarro un poquito de condición, porque pues antes no aguantaba ni la caminadora. Ya, ya, ahorita ya me gusta. Entonces, pues, sí, o sea, mientras es una persona disciplinada y que esté comprometida al ejercicio y que sea tu pasión, hazlo y dale por ahí. Oye, y también el tatuaje, veo que tienes varios tatuajes, por lo menos aquí en el cuello y en la ceja, más el microblading, que también es un tatuaje eso, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántos tatuajes tienes? Sin contar la ceja, 96 tatuajes tengo ya. No, estoy hablando en serio. Sí, entonces, pero es que me tapo, me tapo. Ahorita estamos mostrando la figura, no los tatuajes, dame. Pero sí, tengo 96 tatuajes por todo el cuerpo. ¡Guau! O sea, ¿qué es? Pero son muy chiquitos, o sea, también como que, o sea, parece que es mucho, pero como los míos son como así, como stickers, o la gente dice que como baño público de primaria, así que lo rayonearon. Oye, pero, a ver, ¿tiene algún significado o no más lo que te va gustando? No, sí, o sea, cada vez que he pasado por alguna situación, o sea, yo siempre, como mi referencia es que es un tatuaje en mi alma que ahora está en mi piel. Entonces, por eso me lo tatúo, pues, en la piel. Oye, y el ser el papicuno, este fenómeno, básicamente TikTok, ¿es correcto? ¿Voy qué, perdóname? El fenómeno papicuno es básicamente TikTok. Sí, sí, sí. Ok. Te ha llevado a tocar otras áreas del entretenimiento, ¿cómo cuáles? Eh, pues, mi pasión desde la caminata, pues, obviamente eran las pasarelas, estar en pasarelas. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar en New York Fashion Week, que para mí eso fue mi sueño más grande en el mundo entero, porque era justo lo que quería. La semana de la moda en Nueva York. La semana de la moda en Nueva York, así es. Y desfilaste. Desfilé, sí. ¿Y quién te enseñó a caminar? Digo, ¿por qué una cosa es hacerle como que caminas y no caminas y otra cosa hacer, pienso una pasarela? Sí, no, pues, de hecho, ahí fue como lo que pasó en redes sociales, que yo en ese entonces, pues, la verdad, nadie me había instruido. Como el aramínamo me dijeron, queremos a Kuno haciendo su caminata en la pasarela, pues. Entonces, esta diseñadora latinoamericana me invita, me dice, vamos y todo. Yo decía, todavía más poderoso, ¿no? O sea, apoyar a gente de mi misma sangre, que es Latinoamérica. Entonces, en Nueva York me dicen, pues, aquí está tu ropa, es este día y tú, usted, tú mismo. Como, obviamente, pues, yo hice la caminata como yo quería, como yo me sentí a gusto, pero, pues, si no era como una pasarela, como se hace una pasarela de un modelo, ¿no? Ya, obviamente, a base de eso, como yo quería seguir yendo a pasarelas, empiezo con varias personas que tenemos conocidos, amigos y todo, que me empezaron a dar sus consejos. Y, pues, ya, hoy en día lo hago un poco mejor. ¿Cuántas pasarelas has hecho? Hasta ahora he hecho tres. Una en New York Fashion Week, una en un evento que tuvimos en Miami junto a Daleks, que es un cantante artista muy cool, y también en LA Fashion Week. Es un cantante artista, ¿qué? Muy cool, dije. Productor y todo, así es que tuvo como su lanzamiento de ropa y su álbum, entonces me invitaron a hacer ahí una pasarela. Ok, ¿y la tercera? En LA Fashion Week, en Los Ángeles. Ok, ¿y por qué en México no has hecho una pasarela? Pues, acá la verdad, o sea, se nos han presentado oportunidades, pero gracias a Dios, pues, he estado también de repente fuera del país y todo, entonces, pues, por trabajo no he podido asistir, pero sí me encantaría hacerlo aquí en México. O sea, bueno, tuve una chiquita en Poza Rica, en donde estuve haciendo una pasarela con público mexicano, y sí, sí, estuvimos ahí, es cierto. Oye, ahora, el, digo, tienes 22 años, es un chavito, pero, pues, se acaba, se cae, y el día de mañana no vas a hacer pasarelas, o ya no te van a llamar para hacer pasarelas. Entonces, perdón que me meta, pero creo que tienes que ser más integral, tienes que, tienes que buscar más áreas de oportunidades y de crecimiento. ¿Lo has pensado eso? Sí, 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 o sea, también, por ejemplo, que ya también estoy haciendo música, ahorita, pues, de hecho, saqué una canción que se llama Hoy te toca, que gracias a Dios también está súper pegada. ¿Qué tal cantas? ¿Eh? ¿Qué tal cantas? Pues, es más como dembow, o sea, es más como rapsito y trapsito y así, ya estoy en clases de canto. Bueno, escucha a los ídolos allá de Monterrey, pues, no, canta, ¿no? Saludos a Poncho. Ay, Poncho, también saqué una canción con Poncho. Yo cae a toda el de Nigris, pero. Sí, o sea, ya estoy en clases de canto y todo, este, porque, pues, sí me gusta mucho también el mundo de la música. Entonces, ya he estado dando como algunos showcitos, cortos, con las canciones de toque y todo. Y algo que también me gusta mucho es la conducción. O sea, porque sí he tenido también la oportunidad de estar en varias premiaciones, o sea, como de invitado en alfombras y también presentando, pues, a los artistas y todo. Y me gusta mucho también ese lado. Ok, y ya incluso estuviste, como dice el dicho, ¿no? Ah, sí, también en la actuación. Sí, 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 estuve, bueno, he tenido dos oportunidades de actuación, que es en, como dice el dicho, y en Ritmo Salvaje, en Netflix. ¿Ritmo Salvaje? Ritmo Salvaje. ¿Qué es Ritmo Salvaje? Ritmo Salvaje es una serie colombiana, básicamente sobre la música, el amor al baile y todo. Y, pues, la grabamos en Colombia con grandes amigas, que es Paul Paulina Dávila y Crazy. Entonces, estuve ahí una aparición en un episodio. Y ahora, ¿de qué estás viviendo? Porque quizás los que no sabemos de TikTok, digo, pues, ¿yo pa' qué hago TikTok si no me deja dinero? Es como que pa' que has TikTok. Digo, ahora, yo no lo sé, ¿cuántos miles o millones de seguidores tienes? Ahorita, creo que 28. No, no, 28. Con 28 millones de seguidores, yo creo que eres un jugoso objeto, bueno, no objeto, un jugoso cliente. No cliente, no cliente, no. Me estoy diciendo que soy jugoso, ¿acaso? No, espérate. O sea, a alguien muy llamativo para las marcas, ¿no? Para que anuncies cosas. ¿Por ahí va tu obtención económica? Sí, es más que nada con las campañas publicitarias, tanto de artistas, o sea, bueno, lo principal es que muchos artistas que van a sacar su canción y todo, pues, literal, una vez que peguen TikTok, se va viral. Entonces, obviamente, con los bailes que haces en las campañas y con todo eso, vas como teniendo repercusión económica. ¿Cuántos videos has hecho? Estuviste con Denigris, estuviste, y vi varios, pero quizá no los identifique a todos. ¿Videos de música? ¿Musicales? Sí. Tengo uno que es tal vez no, el primerito que saqué. Tengo Yo Nunca Nunca con Poncho Denigris y Fano. Y también tengo Hoy Te Toca junto al Cherriscom. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué te espera? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu carrera? Ahorita, lo más importante que va a pasar es que, bueno, ya hemos estado grabando algunas cositas y voy a tener la oportunidad de tener un reality show junto a personas que amo mucho, que son, pues, mis productoras, que es Jessica Maldonado y Kate del Castillo. Ok, con la productora de Kate ahí en Los Ángeles. Sí, con Chola. Padrísimo. Sí, la verdad, esa es como la siguiente porque, bueno, de hecho, estuvimos grabando... Creo que estás bien cobijado. Sí. Creo que estás bien cobijado. Creo que Kate es una profesional y Jessica también. Tienen muchos años de vuelo, de experiencia. ¿Y cuándo empiezas? Pues, primero, ya estuve por segunda ocasión en New York Fashion Week. Entonces, desde ahí empezamos a grabar algunas cosas. Ya hay varias cosas grabadas. Yo creo que el lanzamiento va a estar por el siguiente año. Ya les estaré platicando en qué plataforma porque estoy también muy emocionado por eso. Pero... O sea, hay que ver en cuál conviene más venderla, ¿no? Sí, sí, sí. Más que nada porque quiero que la gente... Esto es un negocio. Conozca un poco más sobre mí. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Que siento que... Quiero que conozcan a alguno que se quita el guante y el maquillaje. O sea, a todo lo que pasa detrás de todo lo que la gente ve que dice, wow, qué padre que estás allá y todo. Pero, pues, obviamente sí, también tiene su pesito, ¿no? Entonces, pues, la gente va a conocer eso. Y la verdad es que hemos formado una relación hermosa con Jessica y con Kate. De verdad es hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, también sé que estoy en un buen equipo porque me gusta mucho eso, ¿no? O sea, siento que lo más importante en esta industria es conectar con tu equipo. No. No en esta industria, en la vida. En la vida. Hay que hacer equipos. Sí, sí. Entonces, hacer equipos creo que es lo más importante. Sí, la verdad es que sí. Porque estamos como las tres loquillas y luego también está Carmela que está ahí como la mamá de nosotras que nos asienta la cabeza, que es otra de las productoras que va a estar ahí con nosotros. Y cuando te quitas el guante y te desmaquillas, ¿qué hay? ¿Quién eres? Pues, mira, yo loca sí estoy siempre, todo el tiempo. ¿Por qué hablas en femenino de ti? Bueno, porque, o sea, bueno, femenino masculino. No, 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 no. O sea, porque a veces así me digo como, como me hablo como mujer o como hombre. O sea, eso es como chistoso. Pues nada más, o sea, me gusta. O sea, me identifico como hombre, pero me gusta también como eso del ella, ¿no? Pero básicamente, o sea, pues una persona más tranquila. O sea, siempre he sido como muy, muy energético. O sea, y me gusta mucho que la gente que me rodee, tanto con el guante o sin el guante, siempre esté feliz. O sea, que se sintiera en un ambiente de confianza, que me puedan contar a mí sus problemas y los pueda sacar una sonrisa. Entonces, eso es el cuno fuera de esto. Oye, recientemente, creo, corrígeme si quedaron alguna impresión, que hubo un malentendido con la grafóloga Marifer Centeno. Ah, también. ¿Qué pasó con Marifer? Pues tuve una situación que se salió de las manos en España. Bueno, más bien que la gente como que lo hizo meme y se hizo viral. Y me empezaron a llegar con varios... A ver, ¿qué fue en España? ¿Alguien te hizo una grosería? No, no, nunca, nunca. O sea, algo así se malinterpretó. O sea, en España me invitaron a los 40 Music Awards, que son unos premios muy importantes en Europa, en donde me tocó entregarle premios a varios artistas, ¿no? Entre ellos Sebastián Giatra, María Becerra y David Guetta. David Guetta, este... El... El DJ. Ajá, el DJ. Yo no sabía que él iba a entregar premio a ninguno de ellos. A la segunda que a mí nada más me dicen y aquí está el premio y la tarjetita, ¿no? Él es al artista. Entonces, pues, nos toca darle el premio a David Guetta y obviamente, pues, yo emocionadísimo porque digo, este hombre, o sea, toda mi vida yo lo he escuchado. En eso, pues, normal, o sea, se sube, le entregamos el premio, pues, nos tenemos que hacer para atrás y él tiene que dar su discurso y ya. O sea, eso fue lo que se dio, o sea, fue un saludo, un abrazo normal y así, ¿no? Obviamente, sí, fue como él no sabía yo si darle la mano, si abrazarlo, pero como él sí extendió el brazo hacia el hombro, pues, dije, pues, lo abrazo normal, o sea, es un saludo normal. Ahí quedó. Eso pasó, yo feliz, publiqué, de hecho, hasta subí el video donde le estoy entregando el premio a David Guetta porque para mí eso fue, bueno, es impresionante. Y me empiezan a llegar como varios mensajes, como de varios comentarios y que un meme que se hizo viral en TikTok y que luego en Twitter y que en Facebook que David Guetta me había rechazado un beso y que había sido homofóbico. Y yo, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? ¿en qué momento? Dije, o sea, no, nunca sucedió nada de eso y aparte la gente decía como que la comunidad lo estaba rechazando, que porque trató mal a Kuno y que Kuno, que no sé qué. Entonces, en ese instante que yo empiezo a ver ese problema, yo obviamente publico en mis redes, o sea, nada que ver. O sea, David Guetta jamás fue grosero. Todo el tiempo en la ceremonia el hombre estuvo de sonrisa, de oreja a oreja, saludando a todo mundo, súper accesible. Qué padre. Sí, no, o sea, la verdad, un hombre, sí, yo ya lo admiraba. O sea, después de haberlo visto en esos premios, para mí es un ícono de verdad mundial. Y ya, o sea, ahí quedó, me llegan esos mensajes y en eso me dicen que una persona había hecho un video. Yo nunca vi el video, o sea, solamente como que vi recapitulaciones y comentarios que había visto. Y yo en un en vivo en Facebook, allá en España, pues obviamente soy, o sea, tengo una manera de hablar como diferente, un poco agresivo, o digamos de que mal hablado. Pero pues porque en Facebook, en los en vivos, siempre como he sido así, ¿no? O sea, como más abierto. O sea, es como, como para eso se hace el en vivo, ¿no? Como para que la gente conozca un poquito más sobre ti. Bueno, doy este comentario y en eso a esta persona, pues, le llega el video, ¿no? Y hace otro video más fuerte. A lo que yo, ajá, a lo que yo la verdad en ese momento dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque yo no sabía nada de lo que aún estaba pasando en México. O sea, en España yo estaba todavía, o sea, pasaron los premios y yo me quedo unos días más de vacaciones y todo. Llego aquí a México, me platican todo esto y si digo yo, pues sí, o sea, me mal informé porque la verdad yo no sabía... ¿No la conoces? La verdad. Es buena onda, ¿eh? No, pues me imagino y me encantaría conocerla y entrarla en una conversación y todo. Yo te voy a invitar a un programa, voy a invitar a Marifel Centeno para que te analice tu letra. Ah, porque también hace lo de las filmas y todo. Es una grafoga profesional de altísimos niveles. Sí, yo por eso como en ese entonces me mal informé y no tenía entonces, pues por eso ya después que tuve la oportunidad, o sea, pedí disculpas públicamente y que dije, la verdad, o sea, si fue una ofensa, más bien si la ofendí y todo, una mega disculpa, la verdad, yo estaba súper mal informado también porque obviamente la información que a mí me llegó, así como la que le llegó a ella, fue súper transformada a lo que pasó, ¿sabes? O sea, ella publicó una cosa, yo publicé otra cosa, no vimos el contenido del uno al otro y se salió de control. Pero qué bueno que tengas la intención de recular y decir, a lo mejor me calenté, ¿por qué no lo hablamos? Sí, o sea, fue como un poco de todo, o sea, fue la calentura, más obviamente él desafortunadamente no sabía bien lo que decía ese video también. O sea, como que yo nada más vi así el pantallazo y vi unas cosas, y otras cosas porque ella también como, como que tampoco lo hizo malintencionado, ¿me explico? Entonces, yo pues también ahí lo que dije fue un poco grosero y ya a ella ya le pedí disculpas y creo que también ella hizo un programa en donde también dijo como, Kuno, o sea, también si tú te ofendiste, todo bien. Oye, hay una, hay un fenómeno de la música urbana que se llama Karol G. ¿Qué tuviste que ver con Karol G? Karol G es mi hada madrina. Este, pues bueno, ella... ¿La hada azul? Mi hada azul, sí. La hada azul de Pinocho. Bueno, ahora es roja porque tiene el cabello rojo. ¿Te acuerdas de la hada azul de Pinocho? No, la de Cenicienta. Ah, era azul la de Cenicienta. Sí, sí, sí. Alguna hada era. Ah, la de Pinocho también es azul, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Es que la nueva versión ya no es azul. Pero sí, este, ella llega a mi vida primero con Tusa. O bueno, no, desde antes. Yo la amo, la amo. O sea, yo tengo tatuado de hecho a Tusa antes de yo haberla conocido y todo. Entonces, que es una de sus canciones. Entonces, pues toda la vida la he amado. Yo había mostrado en mis redes que la adoraba, que la amaba y todo. Y en eso, ya cuando me operé y todo, un día, me acuerdo que yo estaba súper triste. Porque yo decía, ay, es que no sé qué está pasando. Ahora me siento solo, como que estoy triste. Ya tenía yo mi departamento solito. Ya me había ido con mis roomies y todo. Y en eso, yo dije, ay, quiero ir a Monterrey a saludar a mi familia y a ver qué onda, ¿no? Y de repente me meto a mis mensajes de Insta y un mensaje de Karol G. Y yo, o sea, no puede ser verdad. Y mira, te lo cuento y me derrío y todo porque de verdad se me emociona mucho ese momento. Porque me dice, oye, Kuno, ¿cómo estás? Mañana grabo el videoclip de Bichota. Me gustaría invitarte a estar en él. Y yo, o sea, eso no es porque aparte, era mi primer videoclip. Yo siempre había querido haber estado como de bailarino así en los videoclips de los famosos. Y nunca me había imaginado que, pues, mi debut en esto iba a ser con Karol G, ¿no? ¿Y dónde se hizo ese video? ¿Eh? ¿Dónde se hizo? Ese video se hizo en Miami. Ahí va, ahí va, ahí va. Aquí está en México. Y esto fue a las 7 de la noche. Me dijeron, si quieres, o sea, nosotros te ponemos absolutamente todo. Y el vuelo es mañana a las 9 de la mañana. Y yo así, en toalla, acostado, agarré mis maletas y metí la ropa que podía porque me mandaron como algunas cosas que podía llevar. Hice todo así, bolas, y me acuerdo que le marqué mi mano. Y yo, Joaquín, me acaba de marcar Karol G. Digo, me acaba de mandar mensaje a Karol G. Y mi mano, y yo, ay, ya, Kuno. Ya, es bien fantasiosa. Y yo, me acaba de escribir, checa mi Instagram. Donde lo checa. Y dice, no manches, pues, vete ya. Órale, agarra el vuelo. Y nos fuimos y todo. Y llegando allá, de verdad, esa mujer es un ángel, como te digo, es un hada, de verdad. Porque desde que llegué, todo el tiempo súper al pendiente. Me metió, de hecho, a su camerino, a ella estar al pendiente de mi maquillaje y todo. Y, pues, increíble. O sea, hasta la fecha tenemos una muy linda amistad, la verdad. Oye, qué padre. Qué padre porque ahí va a ser ese muchacho con suerte. Gracias, amigos. Pero la suerte hay que aprovecharla para bien. Oye, ¿qué pasó con aquella declaración que tanto te critican? Bueno, te había criticado porque no la había oído. Que ya no eras youtuber, sino celebridad. Si no la dijiste, no la dijiste. Sí, lo dije en una entrevista. Esta fue en República Dominicana junto a un... Pues, ¿cómo viajas, papacito? Ahora es que papicuno. Esto fue en República Dominicana con Alofoque en un estudio donde, literal, días antes había estado en esa misma silla, Bad Bunny, Rosalía y todos. Entonces, yo estaba súper emocionado, súper nervioso. Y, pues, entre la plática y todo, como que el tono en que lo dije y a como en mi mente lo procesé no salió como yo quería. ¿Me explico? Entonces, sí estuvo como mal ese comentario ahí explotado. Pero, pues, más que nada como que a lo que quería llegar era que sí soy tiktoker. Yo hago tiktok. Y como tú lo habías dicho, afortunadamente puedo tocar otras áreas. Que es la música, la conducción. He estado también en actuación y todo esto. Y como que eso quería decir, ¿no? Pero nada que ver con lo que... Hay que ser versátil, ¿no? Sí, un poco. Yo creo que en la vida, si eres, entre más versátil seas, más campo de acción y posibilidades de triunfo tienes, ¿no? Es que yo siempre he pensado en futuro porque sé que así como otras plataformas en redes sociales han desaparecido, sé que en cualquier momento tiktok podría llegar a desaparecer. Entonces, yo siempre como que he querido que si en algún día tiktok ya no existe, yo poder tener como otras áreas en donde puedo tener oportunidades, pues, de estar. ¿Tienes pareja? Sí. Sí tengo pareja. ¿Tienes novio? Sí. Qué padre. Estoy muy nervioso. De eso se trata la vida. Sí, sí. De eso se trata la vida de amar y ser amado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. O sea, afortunadamente... Y de tener una ilusión y... ¿Una familia? Y de tener celos. ¿Eres celoso? Pues, muy celoso. Pero hay mucha confianza y comunicación en esta relación. Porque afortunadamente esa persona no necesita el medio. Yo también era bien celoso, ¿eh? Sí. Pero déjame te digo que cuando las personas te demuestran quiénes son y por qué están contigo, que se llama amor... El celo deja de existir. Adiós. Adiós los celos. Ah, pero yo sí soy celoso. Lo mío es mío de nada. A ver, tienes 22 años, o sea, agárrala, o sea, no te exijas algo que por edad no puedes tener. Claro, sí, porque me gustaría no ser celoso y tóxico, pero rayos. ¿Y él no es celoso y tóxico? Es tóxiquito, pero no, pues no. O sea, me apoya mucho en todo lo que estoy haciendo. Entonces, como que también sabe que, pues, me voy de viajes por trabajo y regreso y todo. La verdad, sí, es una de esas personas que, de verdad, sé que están por Cuno, no por Papi Cuno. Entonces, pues, todo lindo. ¿Y a qué se dedica él? Él ahorita está simplemente conmigo, o sea, me apoya mucho como en la situación del hogar y todo eso. ¿Una familia? Una familia, sí, porque ya somos tres. No, no es una relación de tres. O sea, somos él, yo y dos perritos. O sea, tenemos dos perrijos. O sea, de cuatro. Sí, somos una familia de cuatro. O sea, si dices tres, son dos perros, ustedes dos, dos más dos son cuatro. No, 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 somos cuatro, cuatro, cuatro. O sea, yo, mi pareja y los dos perrijos. ¿Quién tener hijos? Si nos gustaría futuro, ahorita no. Pero si nos gustaría futuro, tener un minicuno. Sería padrísimo. Y estar dispuestos a adoptar. También, sí, 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 nos gustaría mucho. Pero, pues, bueno, eso ya es más a futuro, ahorita no sé. ¿Hay planes de boda? ¿No? No, todavía no. Oye, has venido transformándote tú. Todos los días nos cambiamos, nos transformamos. Tu cuerpo lo has ido transformando. ¿Ahí lo vas a dejar o va a haber otra evolución hacia algún otro lado? Eh, no. La verdad es que yo ahorita, mi género es masculino. O sea, soy hombre. Mi orientación sexual es homosexual. Y así me identifico, así me gusta, me gusta mucho la androginia, que te digo que es esto del maquillaje, los vestidos, el guante, porque me gusta ser yo mismo. Eh, pero físicamente y todo, o sea, me gusta mucho mi cuerpo, así lo quiero mantener. Obviamente, pues, puedes seguir con el ejercicio y la dieta, porque, pues, podemos estar mejor, pero nunca va a haber un cambio de otro tipo. Papi Kuno, gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad de conocerte. Había oído de ti. Te conozco en la fiesta del escorpión dorado, este, y cuando vi la reacción de, ¿te acuerdas de mi hijo y de su novia? Sí, sí, sí. Y... ¿Y este quién es? Papi Kuno. ¿Qué p***o? ¿Cómo no voy a saber? Gracias, amigo, por estar aquí. No, muchas gracias. Que se repita esto, ¿no? Sí, de verdad que sí. Hasta siempre. Muchas gracias. Él es Papi, gracias. Me caíste muy bien. Ah, yo... Él es Papi Kuno, yo soy Gustavo Adolfo Infante, en especial gracias a usted. Si Dios nos presta vida y usted nos presta su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!